Alianza Fútbol Club prepara la final 5 de Liga Mayor de Fútbol ante Santa Tecla FC en la que busca su tercera corona de forma consecutiva en el Balompié Nacional. El conjunto blanco llega a superar una dura serie de semifinal ante Club Deportivo FAS y Jorge Rodríguez vierte ahora la presión para el equipo colinero en este duelo definitivo. Es la presión y la obligación que ellos tienen porque vienen de perder dos finales. Entonces nosotros tenemos que tener la tranquilidad que a los jugadores tienen que tener esa motivación de poder hacer historias, de poder marcar algo único que no ha sucedido en Alianza. Yo sé que la afición a veces quiere pero a veces hay jugadores que no pueden jugar entonces cómo vas a entrar tú con todo si hay jugadores que no están en condiciones de jugar. Entonces yo voy a jugar con todos los que estén en mejores condiciones. No hay lesionados en los salvos pero las bajas por sanción de Henry Romero y Narciso Orellana suponen variantes importantes en defensa y contención pero hay confianza en Darío Ferreira e Isaac Portillo para detener el mediocampo tecleño este domingo. Todos los jugadores que están en el plantel creo que están para poder jugar y la verdad es que ahora no van a poder estar ellos dos pero van a haber otros dos compañeros que van a tener la oportunidad de poder jugar. Los partidos con Santa Tecla siempre han sido difíciles, creo que hay un nivel de juego parecido en ambos equipos, creo que va a ser muy parejo el día domingo. El antecedente inmediato entre estos dos equipos es el del 2-1 de la segunda vuelta a favor de los Pericos en el que Alianza perdió su invicto a pesar de la presión que hizo en el arco rival y según el capitán Albo esperan una mejora de la propuesta del equipo de Cristian Díaz para la final. Este ya no es el mismo Santa Tecla hace dos años que mantenía mucho la posición de pelota es lo que yo he visto a mi punto de vista así que pienso que así va a ser la final ellos van a tratar de contragolpear esperemos que ojalá puedan cambiar para darle un bonito espectáculo a la gente y haga un bonito juego pero si no pues nosotros vamos a hacer nuestro trabajo preocuparnos por lo que nosotros hacemos bien. Se prevén pocas variantes en el 11 de inicio de Alianza y en su parado táctico en busca de la victoria este domingo en el Coloso de Montserrat. Alianza Fútbol Club espera imponer sus condiciones desde el primer minuto en la final del próximo domingo y sobre todo enmendar los errores que hubo en la semifinal de vuelta ante Club Deportivo FAS para de esta forma vencer a Santa Tecla y lograr el tricampeonato de Liga Mayor de Fútbol. Desde el Monumental Estadio Cuscatlán y con imágenes de Elías Girón informó para marcador final Milton Aparicio.